Música Se han notificado en reiteradas ocasiones porque ya que nosotros esto nosotros lo vamos a organizar como área verde y vamos a cerrar todo Hasta donde tienen ustedes para estar aquí nosotros vamos a organizar esto como un parque para que vengan a un municipio a disipar Música Música